En un alto de río más 20, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, intercambiaron acerca de temas de la actualidad mundial vinculados a los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y al excelente estado de las relaciones entre los dos países. Ambos mandatarios estuvieron acompañados por funcionarios de sus respectivos gobiernos, los de Cuba, integrantes además de la delegación de la isla a la recién finalizada Conferencia sobre Desarrollo Sostenible. El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, intercambió con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien sostuvo un afectuoso diálogo avalado por las relaciones de amistad que unen a Cuba y a Brasil. Acompañaron a Raúl en el encuentro con Lula, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y el vicepresidente del gobierno, Miguel Díaz Canel. Además de las actividades propias de la conferencia, el presidente cubano aprovechó los recesos y momentos libres de cada jornada para intercambiar temas de actualidad con jefes de estado, ministros y personalidades que asisten a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.